¿Por qué no me dijiste nada? Él te disparó, ¿no? Y ahora está buscando a mi hijo. Y si intenta dispararle a Boran también. No exageres ese problema, mujer. Nada de eso pasará. Sinar. Encuéntralo antes de que contacte a Boran. Está bien. Boran no debe saber nada de esto. ¿Está el señor Boran? No, aún no ha llegado, pero estará aquí pronto. Puede esperar adentro si quiere. No, esperaré aquí afuera. Bueno. Sí, dime. Ya veo. Creo que no habrá ningún problema. Puedo ir si quieres. Está bien. Voy en camino para allá. Quiero resolver esto pronto. Envía gente a la compañía y a la casa. Asegúrense de revisar todo. Lo haremos, señor. Boran no sabrá nada de esto. Deben actuar con la máxima discreción. No. No. Hola, ¿usted es la madre de Feride? Sí, muchas gracias Se molestó en venir hasta aquí No es problema Bueno, como sabe, mi hija se escapó de casa Porque sus tíos fueron muy duros con ella Espero que Feride no le haya dado problemas a su familia No te preocupes, todo estará bien ahora, no hay nada malo ¿Por qué no entramos a la casa? Feride estará muy contenta Adelante ¿Tienes hambre, mi pequeño? Aquí tienes, señora Tal como me lo pidió Bedrihan ya tiene hambre Gracias, Aise De nada, señora Pequeño Ya sabe que su comida llegó Usain vino a verte ¿De verdad? ¿Por qué lo preguntas? ¿No lo sabías? Yo... sabía Lo sabía, pero... Es solo que... Desde que llegamos a Mardin todo ha sido tan extraño Bueno, yo puedo darle de comer al niño si quiere No, estoy bien ¿Verdad, hijo? ¿Te has dado cuenta que ese hombre no quiere renunciar a ti? ¿De verdad? Sí Supongo que usted tiene razón Pero yo... Aún no sé cómo reaccionar a eso, señora Tranquila ¿Cómo está Selena? Aún no ha salido de su habitación Y yo no quise molestarla Bueno, pasaré a verla más tarde Bien Come Ahora tengo que ir a la compañía, papá Tengo unas cosas que hacer ¿Quieres que te lleve? No, gracias Hijo, no era necesario que hicieras todo esto por Feride Su madre es muy tímida, papá Me llamó para no generar problemas Ya conoces cómo es esa familia Sí, lo recuerdo Señor Celil, venga aquí ¿Qué pasa? Necesitamos hablar con usted ¿Sobre qué hablaremos? No los conozco Somos parientes de Feride ¿Papá? ¿Eh? ¿Vas a venir? Puedo llevarte No, gracias Quiero caminar Necesito tomar un poco de aire Está bien, como quieras Nos vemos luego, papá ¿Qué pasa? ¡No, gracias! ¡Nos vemos! Tres ¿Quién이라는 ¿Cuántos huevos? ¿Qué pasa? ¿Celina? ¿Qué estás haciendo? Nada, yo solo estaba ordenando un poco Ahí se me dijo que no saliste de tu habitación Tampoco desayunaste, me preocupé Me dolía el estómago, comí mucho anoche Eso es todo ¿Quién es? ¿Ella? Mi madre ¿Cuándo era joven? La extrañas, ¿verdad? Estoy segura de que la verás tan pronto como tu bebé salga del hospital Arréglate y vamos a verlo Estoy lista, señora ¿Quería verme, señor? Quiero que busques una casa La casa de campo está lista, señor Están preparando la otra casa Pronto estará lista Quiero una casa en Mardin ¿Estás seguro? Creo que fui claro en lo que dije Quiero una casa aquí Por supuesto Rápido ¿Aló? Papá, ¿cómo estás? Estoy bien, hijo ¿Qué sucede? Oye, papá Debes volver pronto Estamos preocupados Mamá te extraña mucho Y no deja de preguntar por ti Ya no sé qué hacer para calmarla ¿Cuándo vuelves? Hablaré con el señor Boran hoy Lo estoy esperando Después de eso volveré Estaré en casa esta noche Eso sería lo ideal, papá Así todos vamos a estar mucho más tranquilos Está bien ¿Usted es Pepsi? ¿Qué querrá Pepsi de nosotros Después de todos estos años? Quiere dinero Intenta asustarnos con sus mentiras Y todo eso para obtener lo que quiere Extorsionarlos ¿Cómo lo detendremos? No nos engaña con sus mentiras Haremos lo que sea necesario Nos ocuparemos de este problema Lo resolveremos antes de que nadie se entere Eso espero Bienvenido, señor Gracias Buenos días, Abai Buen día Te ves muy alegre hoy, amigo Acabo de conocer a tu futura suegra ¿De verdad? Señor, tenemos al hombre que nos dijo Estamos esperando órdenes Bien Llévenlo al viñedo Yo voy en camino Sí, señor Oye, Celil ¿No vas a saludarnos? Disculpen, no los vi Acompáñanos Hola a todos Hola, Celil Bienvenido Gracias Bienvenido Gracias Y díganme ¿Cómo han estado ustedes? Yo estoy bien, gracias ¿Y tú? ¿Cuándo volviste? Llegaron hace poco ¿No soportaron la ciudad? Sí, así fue Estambul es lindo Pero nada se compara con regresar a casa No hay lugar como el hogar, Celil Tienes razón Gracias a Dios que estamos juntos de nuevo Lo mismo digo, Celil Oye, amigo Cuéntanos Debe ser algo muy bueno tener al jefe Boran como yerno Sí, es bueno Él siempre nos apoya en todo lo que necesitamos Tuviste mucha suerte, amigo Vendiste tu casa, obtuviste el dinero y aún vives ahí Tienes tanta suerte de tener un yerno así Eres la envidia de todos Oye, oímos que volviste a ser abuelo Eso es toda una bendición Bueno Felicitaciones, Celil Les agradezco No es nada Me alegré mucho cuando escuché que ibas a casarte Hija, ya eres toda una mujer Siempre quisiste que me casara Y que tuviera mi propia familia Eso es cierto No es fácil entregar a tu hija Gracias, querida De nada Gracias Siempre he deseado lo mejor para mi hija Y quiero que ella tenga una vida feliz Pero todo esto fue tan repentino Puedes estar tranquila, tía Leila Ya verás que con Abai Ferida realmente tendrá una vida agradable ¿Cierto, mamá? De eso estoy segura Mi hija lo ama Es solo que Todo esto Ha sido demasiado brusco y repentino Me gustaría poder organizar la boda con más tiempo Tendrá tiempo, señora Leila Tranquila ¿Tú quieres hacer esto? ¿No crees que yo quiero eso, mamá? ¿No crees que ese sea mi sueño? Pero desde que me fui de esa casa Mi tío no hace más que presionarme Ya no tiene por qué hacerlo, querida No hiciste nada malo Aceptaron que te casaras con Abai ¿Por qué habrían de presionarte? Solo ven a casa conmigo Gracias por todo, mamá No hubieras tenido problemas Si le hubieses dado tu hija a un jefe Cállate Ni una palabra No me provoques Tienes que respetar mi decisión Eres mi hija y harás lo que yo quiera Tardo o temprano tendrás que intentarlo Yo no soy nada tuyo ¡Monstruo! Van a tener que responder por eso cuando mis padres vengan Porque vendrán por mí ¿Tú no pudiste protegerme? Bueno, ellos sí lo harán ¡Insolente! ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo? ¿Acaso no tienes misericordia? Dime dónde está mi hija Dime dónde está ¿Dónde? ¿Dónde más podría estar? Claro que está con ellos ¿Cómo está? Está bien Ella sigue enferma Está saludable Está bien Y si está bien Entonces, ¿por qué me mentiste todos estos años? No tienes misericordia No tienes miedo de Dios Fue un accidente Mi hijo está muerto Mi hijo está muerto Mi hijo está muerto Mi hijo está muerto ¿Qué si está muertopelledia? ¿Qué si está muerto de Dios? ¿Qué si está muerto de Dios? Selena, ahora puede ver a su bebé Adelante, mientras estás con tu hijo Yo iré a ver a la señora Kepser ¿Cómo te sientes, futuro esposo? No es fácil casarse Ahora empieza una nueva vida Una nueva familia, nuevas responsabilidades Todas esas cosas complicadas Buran, ¿acaso me dices esto para apoyarme o para asustarme? Te apoyaré después de asustarte Es mi deber como amigo Es bueno verte sonreír de nuevo, hermano Te ves mejor así No hay otra forma, Abai La vida continúa Hay muchas cosas de las que tengo que ocuparme No puede estar triste Sí, tienes razón ¿Y alguna novedad sobre tu padre? Todo lo que sé es que Bersan no lo hizo No esperaba verte de nuevo, desgraciado ¿Acaso no resolvimos nuestros asuntos hace años? ¿Qué es esto de meterte en nuestro camino E intentar matar a mi hermano Después de todos estos años Yo nunca quise lastimar a nadie Solo quería cumplir con la tradición No por mí Por un niño inocente Iré a ver a un paciente Espéreme un minuto Claro Entonces, vamos a ir a un doctor Derecho Qué vaso Veinticinco años ¿Estás hablando de saldar una deuda después de veinticinco años? ¿No te parece eso una estupidez? No lo es para mí, soy un hombre viejo y además estoy enfermo No me interesa el dinero Pero hay una larga vida por delante para ese niño Y tiene el derecho, su familia lo merece Tiene que heredar lo que le corresponde ¿Cómo puedo saber que no estás mintiendo? Una familia fue destruida frente a nuestros ojos Llevo mi conciencia intranquila durante años Cada vez que lo veo, cada vez que lo miro a sus ojos Veo el rostro de su madre No puedo mentir más Y pienso hacer justicia Tú eres el jefe Debes cumplir la tradición Es tu obligación ¿Aló? Gracias Quiero preguntarte algo ¿Conoces al jefe de la tribu Emirli? Averigua todo sobre él Quiero que investigues si hay registro De que él haya adoptado un niño Es algo muy importante Espero tu llamada Gracias Me hiciste pedir la mano de Feride como si fuese tu padre No había otra opción Incluso me llamaste hijo delante de todos ¿No recuerdas? No podía desperdiciar esa oportunidad, Abay Bueno, entonces ahora deberás mantenerme Si tú eres mi padre Yo soy el hermano de Bedirhan Sila sería mi madre Y el señor Firus mi abuelo Bueno, bueno Fue un error bromear con eso Vamos, contesta de una vez La idea de ser mi padre ya no te parece divertida ¿No es así? Es Feride Sí, Feride Sí, estamos bien Hablando con Boran sobre la idea de que sea mi padre Sí, estoy libre ¿A qué hora dices? Bueno, saldré pronto Me iré En realidad Ya voy en camino Nos vemos luego Boran yo Dime dónde está ¿Dónde está quién? El bebé que estaba ahí Estaba aquí hace cinco minutos Pero tú no tienes que estar aquí todo el tiempo Voy a ver a otro paciente Qué irresponsable eres Dígame Bueno Está bien Hablamos luego Acompáñame ¿Aló? Hola Hijo ¿Papá? Estoy en problemas Papá, ¿qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? Papá, responde El número que usted está llamando se encuentra fuera del área de servicio El número que usted está llamando se encuentra fuera... Dime, Sila Boran Selena desapareció No sé qué hacer ¿Debería llamar a alguien? No hagas nada Espérame Voy en camino Tranquila Está bien Señor Esta casa está disponible Podemos ir a verla ahora Bueno Bueno, cómprala Sí, señor Te escucho, Boran Selena se fue, Bersan Tomó al bebé y se fue ¿Se enteró de que yo estaba aquí? Sí, lo sabe Ya veo Mi hijo ¿Qué vamos a hacer, hijo mío? Haremos lo mejor para ti, ¿cierto? Claro que lo haremos No hay La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días ¿Aló? ¿Mamá? Querida, ¿cómo estás, Elina? Estoy bien, mamá. Quería saber si puedo ir a casa. Ah, por supuesto, hija. Te extrañé tanto. Estás a salvo ahí, ¿no? Mamá, Versaña no me persigue. ¿De verdad? Ven, ven rápido entonces. De acuerdo. Voy enseguida. Adelante, señor. La busqué por todos lados, pero no la encuentro. Boran, ¿crees que Versaña le hizo algo? No. ¿A dónde pudo haber ido? ¿Dónde irías si fueses allá? Iría con mi madre. Vamos entonces. Era mejor en Estambul. Nos veíamos más seguido, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Todo ha sido muy rápido. Tienes razón. Todo va a estar bien, te lo aseguro. Abai, mi mamá quiere hablar contigo. ¿Es en serio? ¿Hay algún problema? No, no. Solo es curiosidad. Ella quiere conocerte. Bueno, está bien. ¿Quieres saber quién es su yerno? Entonces, voy a conocer a mi suegra. Espero caerle bien. No te preocupes. No, no estoy preocupado. Solo un poco nervioso. Solo un poco nervioso. Salina. 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 Sila Sila Por favor, no te vayas Sé que me odias perfectamente Y lo merezco Te hice cosas horribles De las cuales me arrepiento mucho Pero tú Le diste vida a ese pequeño Lo tuviste dentro de ti Le diste una oportunidad Es un milagro Un regalo que no merezco Pero yo Quiero ser Un padre para ese niño Selina No te vayas No soy la misma persona Que conociste Considera lo muerto Dame una oportunidad Le diste la oportunidad De vivir a él Ahora déjame Déjame ser una persona distinta Déjame ser su padre ¿Qué está pasando? No lo sé Leo Lo 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Elif Es un collar precioso Mi hermana lo hizo Es hermoso Si se lo pido, ¿tú crees que me haría uno a mí? Le diré que lo haga Gracias, dale mis saludos Bueno Adiós Ahí sé ¿Necesitas ayuda? No, gracias Estoy bien Nos vemos No, gracias ¿No vienes con nosotros? No, voy a la oficina Nos vemos en la noche Te espero Queda en el quinto piso, señor Buenos días ¿Tiene algún paciente llamado Febsi Dervan? No, nadie con ese nombre Bueno, gracias Bienvenido Un gusto en conocerlo Que Dios lo bendiga Gracias ¿Y mis hermanas? ¿Eminé? ¿Chichek? Un placer ¿Y él es Sever? Sever ¿Eres viejo? Silencio Pero parece viejo Bueno En realidad no soy tan viejo Pero empecé a trabajar muy joven Creo que por eso me veo mayor ¿Qué tipo de fútbol te gusta? Debería decir el que le gusta a él, ¿cierto? Dime ¿Fenerbahce está bien? Sí Bien, tuve suerte esta vez Bueno, entonces Sentémonos Prepararemos un poco de té Sever ¿Podemos ir a un partido de fútbol juntos Cuando vayamos a Estambul? ¿De verdad? Por supuesto Mi hijo Mi pequeño ¿Ves? Tu hijo aquí estará seguro Podrás estar con él todo el tiempo Celina ¿Por qué querías irte? No es nada en contra suya, señora Sila Pero mi hijo necesita una casa segura Además, no podemos quedarnos aquí para siempre No pienses en eso ahora Todo estará bien para ustedes No te preocupes Además, ustedes son bienvenidos Podemos vivir todos juntos ¿Y eso? No es así No es así Están Silver, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo en Estambul? Bien. Encontraremos a alguien que se ocupe del negocio. Tú vendrás aquí. A Martin. Viviremos aquí de ahora en adelante. Hija, atienda a nuestro invitado. ¿Te encanta el Borac, cierto? ¿Cómo sabías? Lo averigüé. Boran te lo dijo. Te dice todo. Gracias. ¿Veremos a algún futbolista famoso si vamos a Estambul? Claro, seguro que sí. Qué bien. Y te compraremos el uniforme del equipo. El número 10. El que tú quieras. Sever, cállate. Abay, no lo escuche. No deje que se enfríe su té. Está bien, no es problema. No. No. La noche. Vamos a ال having. Escribete el juego. Escribete. Vamos a dejarle. Una familia fue destruida, jefe Sinar Señor, su teléfono, alguien lo está llamando Cuéntame Jefe, tenía razón, adoptó un hijo, su nombre es Murad ¿Saben quiénes son los verdaderos padres? No, nadie lo sabe, tampoco se sabe si están vivos o muertos Dime, ¿cuántos años tiene? Alrededor de 24 o 25 ¿Aquí trabaja Boran Yenco? Así es, señor ¿Puedo verlo? Necesito hablar con él Dígame, ¿quién es usted? Soy Murad Derban Por favor, espéreme aquí, veré si está ocupado Está bien, gracias ¿Papá? ¿Cuál es el problema? ¿Me estabas espiando? No, papá, yo nunca quise escuchar escondidas, yo solo estaba... Ese no es tu problema Vino a Mardin hace dos días Hablamos por teléfono hoy Me dijo que había venido a verlo Pero no ha venido Déjame hacer una llamada ¿Aló, Sivan? La cena Despierta Despierta Hay un hijo adoptado y criado por Febsi Tiene 24 años ¿Entonces qué hay? ¿Cómo se supone que eso puede ayudarnos? Puede que él sea la clave de todo No debemos pasar eso por alto Así que terminaré con esto Lo antes posible Sin que nadie lo sepa Nuestros hijos no deben enterarse de esto Debe hacerse en secreto Sí, diga ¿Qué? ¿Él está vivo? Sabríamos algo de él si estuviera por aquí Te avisaré de todas formas si tengo noticias Bueno, se lo agradezco De nada Nos vemos ¿Cómo se encuentra él? Está bien Llévalo al hospital Si él habla, estamos arruinados Dígame, ¿el paciente tiene seguro médico? No Nosotros vamos a pagar todo, señora Bien Entonces le pediré que firme aquí, por favor Le dijo a su hijo que iba a hablar conmigo Pero no está en ninguna parte Creo que algo puede haberle pasado ¿Conoces a ese hombre? ¿Conoces a ese hombre? No Mamá Deja eso Te he notado muy tensa todo el día Bueno, es cierto, Narin No ha sido fácil volver ¿La cena está lista? Debería haber traído un plato menos Emir igual no va a comer ¿Por qué dices eso? Si comeré Lo siento mucho, señor Emir Pensé que se sentiría satisfecho Después de comerse media olla No comí tanto ¡Exageras! Emir ¿Qué te pasa ahora? Estás comiendo muchísimo Está bien Comeré menos Espero que así sea, Emir Le prepararemos algo a papá Si llega tarde, ¿cierto? No lo sé, Narin Si algo le llega a pasar a ese hombre Entonces no sé qué voy a hacer ¿Qué le pasa? Ay, Celil Dime, ¿a ti no te dijo nada, Narin? No te preocupes Vamos, debe haberse encontrado con un amigo Piénsalo, mamá Hace mucho que no visitaba a Martin Es normal que quiera hablar con sus amigos ¿No crees? ¿No crees? No crees? ¡Gracias! Cuando Sila mencionó su visita no presté atención Ahora desearía haberlo llamado en ese momento Así podría haberme enterado de su problema ¿Cómo podías saberlo, Voran? Muchos hombres te visitan todos los días Señor, encontré una Pepsi de Erbán Está en el hospital Está bien Aló, señor Voran Está bien Se lo agradezco ¿Cómo estás, señor? A su salud Gracias Dime, ¿de dónde eres? Yo acabo de llegar de Estambul Estambul, sí Todos quieren ir a Estambul en algún momento ¿Cierto, amigo? ¿Y tú qué estás haciendo aquí en Martin? Negocios Vine por un tiempo Pero me iré pronto Señor, no va a funcionar así ¿Puedo sentarme con usted? Sí, adelante Hola de nuevo Por favor, acompáñeme Salud Salud Recién llegué de Estambul Bueno Esta es mi ciudad natal Soy de Mardin Bueno, uno no debería dejar su pueblo natal Pero a veces la vida te obliga a hacerlo Mi mujer se enfermó y no tuvimos más opción Estuvimos lejos de casa por mucho tiempo Pero no puedo ser un malagradecido Porque fue en Estambul donde sanaron a mi esposa Vamos a brindar por los tiempos mejores Cierto, amigo Bueno, salud Salud Está inconsciente, señor El doctor quiere que esperemos Escuchen, no quiero que lo dejen solo Ni siquiera por un minuto ¿Entendieron? Sí, señor Bienvenido, Boran Gracias, tío Buenas noches Díganme en qué habitación está Fefzi Dervan Trajeron a su padre al hospital Así que vinimos a visitarlo Habitación 48 Gracias Hace dos días que me está buscando Pero no lo he visto Es obvio que tiene algún problema ¿Tú sabes algo, tío? No, nada Oh, papá ¿Por qué se te ocurrió venir a Martin solo? Hijo Sí, papá, dime Te escucho ¿Qué pasa? Ellos Ellos asesinaron a tu familia El jefe El jefe Firus Y Su hermano El jefe Sinar Y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.